Los fines de semana son un desafío para los equipos de emergencia. Más salidas aumentan los riesgos. Por eso se efectuó una fuerte fiscalización aleatoria. Durante el fin de semana recién pasado, Caneño realizó una extractiva fiscalización, especialmente lo que es la Ruta 5 Sur, debido a que hicimos más de 400 controles vehiculares y mantuvimos más de 15 accidentes de tránsito, especialmente con referente a lo que son colisiones múltiples. Además, muchas personas conducen a exceso de velocidad, otros tras haber consumido alcohol, que aumenta la posibilidad de accidentes en calles y carreteras. Este fin de semana, también debido a los accidentes y los controles que se realizaron, tuvimos 5 detenidos por conducir en estado de ebriedad, lo cual llama la atención el alto número que sigue afectando lo que es la Comuna Linares, la Comuna Longaví, Colbún y Hierbas Buenas, referente a la conducción bajo los efectos del alcohol. Hacemos llamado a la ciudadanía a tomar conciencia de que no debe conducir y que de esta forma poder evitar estar todos los fines de semana informando sobre accidentes que tenemos producto del alcohol o bajo los efectos de la droga. Ya queda menos verano y empieza a aumentar la vuelta de turistas, donde el número de vehículos en carreteras es mucho más alto, por lo que conducir a la defensiva es la mejor opción. ¡Gracias!